Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con su Barashiki Ibi o Wonderful Everyday Down the Rabbit Hole. Estamos aquí de nuevo con nuestro amigo Takuji y su feliz y agradable vida. Ahora habían pasado como unos días o un día o algo así, está el tío medio apoyardado con sus extrañas alucinaciones y todas esas cosas. Y ahora está sumido en sus pensamientos. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo, además de los enlaces a mis redes sociales, tenéis el enlace a la tienda Anime Shop por si queréis comprar ropa otaku y también tenéis abajo el enlace para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía. Ya sabéis, es un sistema de suscripción de pago, pero, 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 obviamente ya que me daríais apoyo a través de esa vía, pues tendréis ciertas ventajas en el canal, como por ejemplo acceder con antelación a todos los vídeos que hago. Y ahora vayamos a ti, dice Takuyi. Tal vez mis notas son malas porque hay demasiadas cosas que no entiendo. El mundo está lleno de cosas que no entiendo. Ah, bueno, ¿a quién le importa? Me estoy sintiendo un poco somnoliento. Un poco muy... Oh, vaya, si hubiera sabido esto lo hubiera... O lo hubiera pasado en el vídeo anterior, que se iba a correr. Íbamos a tener este cambio de escenario tan rápido. Eh, ¿me quedé dormido? ¿Eh? Pensé que solo estaba mirando el cielo, pero... ¿Me habré quedado dormido? Me quedé dormido otra vez, y yo que quería quedarme despierto todo el día, me quedé dormido a la mitad del día otra vez. Bueno, como sea. Entonces, ¿hora de ir a casa? No sentí que hubiera pasado mucho tiempo, pero el sol ya se estaba poniendo. Ya es hora de ir a casa. Ir a casa, ¿eh? Veo desinteresadamente por encima de la ciudad desde la azotea. El tráfico vespertino sobre la autopista se estaba volviendo más pesado. Ya estaba empezando a atascarse. Eso es por haber llegado en auto a un lugar como este. Vaya problema. Los autos, por lo general, son una molestia. Ningún otro medio de transporte hace tanto daño al ambiente. Casi siempre van solo una o dos personas a bordo de un auto. Y aún así expulsan tal cantidad de gases de escape. Si viajaran en tren, no se expulsaría tal cantidad de gases. ¿No es eso un gran problema? Bueno, parece que se nos ha puesto un poco en plan Greta Thunberg. Takuji, ya lo que nos faltaba. La cantidad de personas que fuman ha ido disminuyendo recientemente. Desearía que pasara lo mismo con los autos. El humo del escape de los autos es tan molesto como el humo de cigarro. Y lo que es aún más irritante. A las mujeres les gusta a los hombres que pueden manejar. ¿No es estúpido? No usen un auto, viajen en tren. Bien, todos hablan sobre ser ambientalista y sobre cómo deberíamos salvar el planeta. Así que, ¿por qué viajan en auto? Hostia, porque es súper cómodo, chico. Bueno, supongo que así son las cosas. Solo están siendo manipulados por los medios de comunicación. Ya que los medios de comunicación tienen que responder a las grandes corporaciones. Sí, me molesta. Mueran seres informados. Casi a todos los chicos a los que les gustan los autos son malandros. Eso, frikis de coches. A quienes les gustan los autos son por lo general unos idiotas. Sí, así es. Y por lo general a las chicas les gustan los idiotas. ¿Eh? Mientras me miraba a la estación, perdido en mis pensamientos, algo extraño llamó mi atención. Esa es... No llevaba su uniforme, por lo que no estaba totalmente seguro, pero... Esa es Minakami Yuki, de mi clase. Y esa es Takashima Zakuro, de la clase de al lado. Las miré a ambas desde arriba. Takashima-san, ¿eh? Ella sabe sobre mi lugar secreto. Pero aún no le ha hablado de ello a nadie. Esto es algo que he notado recientemente, pero esa chica es diferente. Ella es diferente de los otros idiotas que se dejan llevar por la vida. Es por eso que me llama la atención, pero... Me llama mucho la atención, pero... Al final, no pude hablar con ella hace un par de días. No hemos hablado en lo absoluto desde aquella vez. Desearía que viniera a mi base alguna vez. ¿Tal vez la incomodé? Puede que me venga algo a la mente si me pongo a pensar en ello. Eh... Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Takashima-san y Minakami-san se despidieron. ¿Qué pasa con esas dos? Después que Takashima-san se separara de Minakami-san, se encontró con dos chicas que nunca antes había visto. Luego, se dieron la vuelta y se adentraron en el callejón. ¿Ese era el uniforme de otra escuela? Me pregunto de qué escuela es ese uniforme. Lo he visto antes un par de veces. Tal vez debería ir a ver. No están. ¿Las perdí? Vine corriendo desde el techo, pero Takashima-san no se veía por ahí. ¿A dónde se habrán ido? Estaba un tanto desilusionado. Como se adentraron en el callejón, pensé que podría calmarme e ir a hablarle. Nah, no podría. Supongo que después de todo no le puedo hablar si no estoy en mi base secreta. Como sea, tal vez deba irme a casa. Takashima-san, ¿qué le habrá sucedido? Sentí como que la atmósfera estaba un poco inusual. Un poco inusual. Realmente no puedo explicar con palabras cómo me sentía. Solo me sentía incómodo. Por supuesto, estaba mirando desde el techo, así que no sabía exactamente qué era, pero había algo diferente. Recordando lo que vi desde el techo, era su expresión lo que lucía diferente. Parecía más segura de lo usual. Era algo extraño. ¿De verdad pude ver su expresión desde el techo? Pensé que eso también era un poco extraño. Tal vez me inventé mi propia interpretación, ya que estaba preocupado por ella, pero... Miré al sol vespertino fuera de la ventana. Tenía que entrecerrar los ojos debido a la fuerte luz roja. ¿Cómo se vería su cabello, bañado en el sol vespertino? Pensé algo así por alguna razón. Eso en particular, por alguna razón. ¿Qué será? Me sentía extrañamente intranquilo. ¿Qué será esta sensación? No lo entiendo muy bien, pero... Es extraña. Salí por las puertas abiertas hacia la estación. Y luego corrí para subirme al tren yendo hacia el lado contrario. ¿Qué será? ¿Por qué estoy preocupado? Pues chico, estás en el mismo sitio de antes. Conozco esta sensación. Esta intranquilidad en mi pecho. Es por eso que regresé. Un mal presentimiento. Tenía un muy mal presentimiento. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Nunca estoy en lo correcto cuando espero que algo buena suceda, pero no creo que alguna vez me haya equivocado cuando se trata de algo malo. Tal vez sea porque mi vida está llena de puras cosas malas. Voy a subir un polí en el volumen, chicos. ¿De verdad este juego tiene unos vaidenes con el volumen? Regresé al lugar donde había visto a Takashima-san. Takashima-san, estoy bastante seguro de que se fue por allí. Puede que ya no se encuentre aquí. Aún así, corrí tras ella. Dejé detrás a la muchedumbre de la estación. Esto era más como un área residencial. No creo que Takashima-san viva por aquí. ¿Eh? ¿Qué habrá sido eso? Creo que escuché un grito. Entonces algo cayó sobre mi cabeza. Extendí la mano y me toqué el cabello. Había grava en mi pelo. ¿Grava? ¿Desde arriba? Miré hacia arriba. Podía haber algo en el techo del complejo de apartamentos. ¿Una sombra humana? ¿Esa es...? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué hay gente peleando allá arriba? Voy a bajar ahora un poco el volumen. Se encontraban afuera de la valla luchando y forcejeando en el precipicio. Si las cosas seguían así, terminarían cayendo. ¿Qué está pasando? Entre ellas estaba la figura de Takashima-san. Parecía que estaba discutiendo con alguien en el techo. Como era de esperar, se me dirigía al edificio de apartamentos. No sé qué es lo que están haciendo, pero tengo que detenerlas. Aplasté el botón, pero no había ni rastro del ascensor. ¿Por qué tarda tanto? ¿Mientras que hago esto...? Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido desgarró el aire. En el momento que volteé, ese sonido resonó por toda el área. Un sonido como si algo hubiera sido aplastado. Más fuerte que si un tornado acabara de arrancar el techo de la casa de alguien. ¿Eh? Hasta hace un momento no había nadie en la calle. Ahora había tres chicas en el asfalto. Sin moverse en absoluto. Solo tiradas ahí. Mal rollito, ¿no? ¿Eh? No había tanta sangre. Al verlas de esta forma, solo parecían estar tiradas en el piso. ¿Están bien? Tal vez era una pregunta absurda, pero no estaban sangrando. ¿No estaban sangrando? Joder, pues yo sí que veo sangre, chico. Lo que significaba que no estaban heridas. Pero, ¿al pie de una persona puede doblarse en esa dirección? ¿Y es allí donde debería estar ubicado el brazo? ¿Y qué es esa cosa de color rosa esparcida por el asfalto? Nunca había visto algo parecido. Eran pedazos rosados de algo que casi parecía tofu. Entonces el piso a su alrededor se manchó con un líquido rojo. Se esparció por el asfalto. Ese líquido pegajoso. ¿Es sangre? Y además, ese era el lugar. Era el lugar donde yo estaba hace un momento. Si ellas hubiesen caído sobre mí desde allá arriba, podría haber muerto junto con ellas. ¿De verdad cayeron? Cayeron en un instante. Y ahora estaban ahí tiradas. Este. En primer lugar, me acerqué un poco a ellas. Mientras me acercaba, pisé algo. Esto era un teléfono. Esto es. La carcasa estaba abierta por en medio, pero cuando lo abrí, la pantalla aún funcionaba. Debería llamar a alguien, ¿cierto? Cierto. Debería llamar una ambulancia. Me apresuré a llamar a alguien con el teléfono que recogí. Este. Una ambulancia. Una ambulancia, por favor. Es un complejo de apartamentos cerca de la estación de Suginomilla. Es un edificio alto. El blanco. En fin. Por favor, por favor, envíe una ambulancia. Pedí una ambulancia, pero no sabía qué más hacer. ¿Primeros auxilios? Pero investigarán la escena después, así que tal vez no debería moverlas. Este, entonces, tal vez debería tomar una foto. Este. Ahora puedo mostrarles cómo se veía, así que ahora necesito ayudarlas. Miré a las tres chicas en el piso. Todo lo que podía pensar era, ¿qué tipo de primeros auxilios necesitan? Hombre, a ver, después de una caída no tienes que tocarlas. No necesitan primeros auxilios. A ver, a ver. Va a ser muy, muy, muy difícil de que consigan sobrevivir si han tenido una parada respiratoria, ¿vale? Tienes que comprobar eso. ¿Vale? Si están respirando no tienes que tocarlas. Pero si no están respirando, si tienen una parada, pues entonces sí, hazles la RCP. Porque no las puedes matar más. Probablemente no consigas que sobrevivan. Pero inténtalo al menos, ¿vale? Eh, eh, este, eh, Takashima-san. Dirigí mi voz hacia Takashima-san, quien estaba tirada en el piso dándome la espalda. No se movió en lo absoluto. ¡Disculpa, Takashima-san! ¡Takashima-san! ¿Eh? Vi su rostro por un instante. Simplemente no era el mismo rostro que conocía de antes. Era como si... Eh, ¿un suicidio? Finalmente otras personas se habían percatado de la situación. Retrocedí lentamente. Y luego corrí. ¡Huy de ese lugar! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No podía comprenderlo. La misma Takashima-san con la que había hablado hace unos días cayó al cielo y golpeó el pavimento y rompió sus huesos. Y estaba ahora cubierta de sangre. Muchas personas vinieron y yo corrí. Apenas podía respirar. ¿Por qué estoy corriendo? Pues huí. De eso. De eso. No regresé a mi casa. Fui a mi escondite en la escuela. Era más confortable que mi casa, pero en realidad solo vine porque aquí es donde usualmente paso el tiempo. Si realmente me pongo a pensar, este lugar... ¿No es algo tenebroso? No, este es mi escondite. Aquí no hay nada aterrador. No hay nada aterrador. No hay nada aterrador. Probablemente solo había algo goteando. Tan solo hacía eco en el silencio. No debe ser nada, pero... ¿He escuchado algo goteando aquí antes? Ese sonido era un poco alarmante. Solo me lo estoy imaginando. Siempre me he quedado aquí y nunca ha habido nada aterrador. Así es. Así es. Debería leer un manga o algo. Sí. Este... Saqué un manga del estante de libros. Era uno que acababan de hacer anime. Mahou Shoujo Riruru. Era un manga un tanto echi. Ya sé. Me pondré a ver el capítulo que descargué. Encendí mi computadora e inicié el vídeo. Sí, sí. Con eso está bien. El vasto espacio subterráneo absorbió el sonido del anime. Y aún así el sonido de una gota hacía eco en él mismo. ¿Por qué será? Tal vez algunos sonidos hacen más eco que otros. ¡No te perdonaré! Al parecer solo la voz de Riruru-chan atravesaba el aire del lugar sin hacer eco. Tal vez depende de lo alto que sea el sonido. No es que esté haciendo esto por ti, ¿eh? ¡Qué alivio! Lo único que necesito escuchar es la voz de Riruru-chan. No hay nada que temer. La Seiju tiene una voz muy linda. Es tan calmante. Escuché sobre un ritual para regresar nuestros poderes del mundo anterior, pero ¿qué es exactamente? Vale, ya volvemos a tener el panel de texto ocupando toda la pantalla. Ya os lo dije en vídeos anteriores, cada vez que ocurra esto, yo interpreto que esto solo está ocurriendo en la imaginación de Takuji, ¿vale? Que esto no está pasando de verdad. O sea, de que este diálogo se lo está inventando el protagonista. ¿Una experiencia cercana a la muerte? Eso da miedo. ¿Sonaba así? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No se ve como Riruru-chan. El color de su cabello definitivamente se veía como el de Riruru-chan, pero... No puedo ver, no puedo ver ninguna gran calamidad. ¡Mira bien! ¡No, no! Como digo, todo en la imaginación del descerebrao este. ¡Riruru! Está bien, Riruru-chan. Todas son Riruru-chan, ¿no? El miedo es un monstruo sin forma, confunde a la mente para atraer a un mal resultado. Sí, llegamos a atemorizarnos aquí. El mundo se irá a la ruina. ¿Te parece bien eso? ¡Riruru-chan! Sí. ¿Qué? ¡Que el mundo se vaya a la ruina! No quiero morir. ¿Por qué mejor no te mueres tú sola? ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué es esto? Estas tres se están llamando Riruru entre sí mismas. Estas tres... Tienen que ser... Las tres de antes. ¡Al cielo! ¡No! Bueno, pues nada. A volar, chavales. Y voló. Un sonido de esgarro al aire. No, es esto. ¿Eh? Justo ahora. ¿Qué fue eso? ¿Quién está allí? ¿No hay nadie? Supongo que solo fue mi imaginación. Pero el anime... Que no lo estoy haciendo por ti, ¿eh? Está como siempre. Es la Seiyu de siempre. Esa es la Riruru-chan de siempre. No lo estoy haciendo por ti, ¿eh? ¡Qué alivio! No, 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 no. Lo estoy haciendo por ti, ¿eh? No, no, no. Lo estoy haciendo por ti, ¿eh? No, no, no. Lo estoy haciendo por ti, ¿eh? No, no, no. Lo estoy haciendo por ti, ¿eh? Está ahí rayadísimo. Rayos, esto se está volviendo loco. Tengo que apagarlo. ¿Eh? ¿Qué pasó con las luces? ¿Eh? No puedo escuchar el sonido del generador. Se detuvo. Entonces es por eso que el vídeo iba raro. El generador estaba fallando y la fuente de poder se encontraba inestable. Eso fue. Me asusté un poco. Qué tonto. No es gran cosa. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Esto es una broma de alguien, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Una broma? Pero nadie más sabe sobre este lugar. La única otra persona que lo conoce es... La única persona que sabe... Duele, duele. Mi cuerpo falle. Duele. ¿Por qué? Hostia, mal rollito. Fijaos los dedos como los tiene, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Traté de correr, pero mi cuerpo no se movía. Pero aún así traté de forzar mi cuerpo a moverse. Mi cuerpo se movía lentamente como si estuviera sumergido en un líquido viscoso. No puede ser esto. Esto realmente no puede pasar. Una persona muerta no puede estar aquí. Traté de huir de Takashima a Fakuro, pero no podía hacer distancia alguna entre nosotros. Esta sensación. Así es. Esta sensación. Una sensación grabada en mi cuerpo. Mi cuerpo se volvió pesado cuando traté de correr como si estuviera corriendo en cámara lenta. Esto es un sueño. Esto no puede ser otra cosa que un sueño. Algo así no puede. Algo así. Cerré mis ojos. Así es. Esto es un sueño. No sé por cuánto tiempo he estado dormido, pero esto es un sueño. Así que terminará. Acabará. Como debe ser. Esto no puede ser la realidad. Cuidado. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ja, ja! ¡Ok! Anda. Está en su casa. Esa es la primera vez que vemos su habitación, ¿verdad? ¿Eh? Aquí es. Esta no es mi base secreta. Es mi cuarto. En mi casa. Esta es mi cama. Dormía aquí. Y estoy usando mi pijama. Esto es... Claro, por supuesto. Es por eso que pensé que no era real. Y pensé que había sido testigo del suicidio de Takashima-san. Incluso imaginé que su fantasma me persiguió luego de que corría a la escuela. Eso es ridículo. Hay un montón de cosas que parecen aterradoras en su momento, pero... Una vez que llega la mañana, te calmas y te das cuenta de lo ridículo que fue. Esto es justo así. Realmente era... Un sueño, ¿verdad? Por supuesto. Tuve un sueño muy extraño, ¿no es así? Eso... Realmente fue un sueño aterrador. Tal vez sea el cansancio. Tal vez estoy estresado. Está bien, no hay manera de que eso fuese real. Vamos, no es para nada bueno. No puedo creer que estuviera tan cansado que ni siquiera podía ver la diferencia entre realidad y fantasía. Un sueño fue terriblemente real para ser un sueño, pero... Sigo pensando que fue un sueño. Después de todo, no hay manera de que pudiera ser real. Así es. Eso fue un sueño. Los sueños no pueden afectar la realidad. Los sueños no pueden penetrar en la realidad. Algo tan aterrador como eso. No puede convertirse en parte de la realidad. Miré el reloj. Todavía era muy temprano para ir a la escuela. Mierda. Me desperté temprano por ese sueño. No hay nada bueno en levantarse temprano. Me arrastré de regreso a la cama. Fui a clases. Llevaba unas horas de retraso. Había un montón de razones por las que no quería ir, pero tenía que conseguir suficientes créditos para graduarme. Después de llegar a la escuela, lo primero que hice fue tomar una siesta en el lugar habitual. Luego, entré al aula durante el receso. Siempre me siento como si hubiera un peso sobre mis hombros cuando estoy en clase. Especialmente después de que me haya tomado un día libre, como ayer. Mi dolor es incalculable. Ay, mi pulso se estaba acelerando. ¿Por qué me siento tan mal cada vez que vengo a clase? Me quedé parado en el pasillo frente a la puerta del salón. Estaba ruidoso dentro, ya que era receso. Las palmas de mis manos estaban cubiertas de sudor. Entré al aula. Entré por la parte trasera para no llamar la atención. Sentía mi corazón palpitando en el instante en que entré en el aula. También estaba sudando. No hay que preocuparse. Sí, estoy bien. No hay que preocuparse. Tenía que darme a mí mismo algo de ánimo para llegar a mi escritorio. Estoy bien. Tan solo voy a sentarme durante esta clase sin importancia, en la misma habitación con todas estas otras personas sin importancia. No es como si fuera a hablar con ellos. No es que necesite llevarme bien con ellos. Solo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para ignorarlos. No importa lo que digan. No importa lo que hagan. Nada de eso me concierne. Está bien. No me concierne. Está bien. No me concierne. Mis tranquilas palabras fueron borradas por el tumulto de la clase. Las palabras viajaron a través de mi cráneo y llegaron a mis oídos. No me concierne. Está bien. No hay que preocuparse. Sí, y no hay que preocuparse por nada. ¿Eh? ¿Qué? De algún modo el tumulto me llamó la atención. De alguna manera las palabras que decían se metieron en mis oídos. No debía prestarles atención, pero por alguna razón algunas palabras se quedaban en mi mente. Si siempre hacen ruido durante el receso. Es solo el ruido habitual. Eso es. Pero hay algo diferente. Fragmentos de palabras se quedaban en mis oídos. Extraños fragmentos. Estación de Suginomilla. Calle. Edificio de apartamentos. Escuchaba palabras como esas aquí y allá. Son. Me encontré con la mirada. De varias personas. También había varias personas echándome miradas. ¿Por qué me están mirando? Traté de no llamar la atención al entrar. Normalmente nadie me miraba dos veces. Entonces, a ver, es posible que lo que estamos viendo, esta ruta que yo al principio empecé a decir, lo de mi propia invención, ¿no? Que se llama esta ruta. Empecé a decir que quizás era como una dimensión aparte, paralela a lo que había ocurrido en la ruta anterior. La de Down the Rabbit Hole 2. Pero yo creo que, empiezo a creer que no, que realmente es la otra contraparte. Es la visión de Takuji. Takuji, yo creo que tiene dos personalidades. La personalidad es la psicópata, que parece el líder de una secta. Y ahora la que es el pardillo que nos están mostrando en esta ruta. Y me imagino que le están mirando porque probablemente el día anterior fue cuando se volvió loco. Y vimos en la ruta de Down the Rabbit Hole cuando se ponía con los brazos extendidos a decir de la muerte o no sé qué, del fin de los días. Y todas esas locuras, ¿vale? Que vimos en la anterior ruta. Y claro, pues ahora todos los alumnos, después de haberle visto decir todas esas locuras y haber visto cómo se ha suicidado Zakuro con las otras dos chicas, pues le ven a él como parte responsable, ¿no? Como alguien que sabe lo que está ocurriendo. Y él no tiene ni idea de todo esto, ¿no? Creo yo. Ese es mi planteamiento actual. Normalmente nadie me miraba dos veces y aún así, ¿qué pasa? Ahí está, lo están haciendo. Por alguna razón, hoy todos me miran desde que entré. Esto es... ¿Qué es lo que pasa? ¿Sucedió algo? ¿Pasó algo de nuevo? Rece que realmente era de la... Escuché que... Pero definitivamente era... Un río de ver, ¿es cierto? Y era... Muy ala de tanto. No sé, no verás realmente... Bueno, vale, que no se les está entendiendo, ¿vale? Tenía no sé qué negro y raro, como la bla bla bla, impresión que desperdicie de tal. Estaba en la de la cabello largo, todo lo que no conocía muy bien, pero sigue siendo un tal. Y es después de lo que pasó con Kun, a lo que se le llama cereales, ¿no? No podía oír bien lo que estaban diciendo. Siempre es así, mis oídos dejan de funcionar en los momentos más importantes. ¡Rayos! Parece que todos están hablando del mismo tema. Mis manos estaban empapadas de sudor. No tengo ningún buen recuerdo de este salón. No puedo recordar que nada bueno sucediera aquí. Y cuando esos recuerdos vienen... Ya no sé qué pedonía. Siento picazón en todo mi cuerpo. Me enfado tanto que mis pelos se ponen de punta. Me pongo demasiado nervioso e irritable. No sé por qué, pero me irrito y... Ni siquiera puedo notar lo que está sucediendo a mi alrededor. Cierto, es por mis viejos recuerdos. Mis viejos recuerdos. Cuando era un estudiante de primer año, solía ser acosado por una variedad más amplia de personas que ahora. Podría ser extraño decir una variedad más amplia, pero esa es la mejor manera de exibir la cantidad de personas que me jugaban bromas. Me seguían y me hacían bromas a dondequiera que fuese. ¿Sucedía en el aula? Por supuesto. En el pasillo, entre clases, en la calle y a veces hasta en el tren. Me seguían casi 24 horas al día y me jugaban bromas sin importar donde estuviese. Así es. No siempre he sido la clase de persona que se salta a las clases. La peor broma fue cuando alguien puso una roca en las vías del tren provocando que detuvieran el tren en el que viajaba. Esa fue la primera vez que llegué tarde y luego entré en el hábito de saltarme las clases. Era horrible en ese entonces, hasta se esconderían en el armario de mi casa mirándome. Últimamente, eso ha dejado de suceder. Todo el bullying que solía hacer un grupo ahora lo hace una sola persona. Yuki Tomosane. Es tan brutal que los otros empezaron a calmarse y al final me dejaron enteramente a su merced. Hablando de eso, ¿hoy no está aquí? No pude verlo cuando escuché un vistazo por el salón. Probablemente se saltó la clase. ¿Será por eso? Ya que Yuki no está aquí, quieren hacerme algo terrible por los viejos tiempos. ¡Ugh! Esas personas son lo más bajo que hay. Inspeccioné cuidadosamente el aula. Bueno, pues chicos, chicas, colegas. Está claro que el protagonista ahora mismo está teniendo otra especie de delirio rarísimo. Y lo vamos a dejar en este punto. Ya en el próximo vídeo veremos en qué deriva toda esta locura. Muchas gracias a todos los que habéis estado viendo el vídeo hasta aquí. Ya sabéis, dadle like, suscribiros y comentadme cualquier cosa. ¡Chao!